Buena, 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 muy bien La tiré, la tiré Muerto los tres Un poquitier güey Un poquitier güey Arranca acá abajo ¿Tara abajo o arriba? ¿Tara abajo o arriba? ¿Tara abajo o arriba? ¿152 al Chapi? ¿152 al Chapi? ¿152 al Chapi? ¿1 de Vila? Muerto, muerto, muerto ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Pusen los rutiles? Le llego otro equipo, le llego otro equipo ¿152 en el aire a la lifeline? ¿1 de Vila? ¿152 a los golfistas? ¿1 de Vila? ¿162 a los golfistas? ¿192 al Chapi? Ya lo veo es un poquitier ¡Joder! ¡Joder! ¿155 acá? Más gente, ¿dónde? ¿Abajo ese? Estaba la buena. A la derecha y a la izquierda. No, 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 la... la cerra esa del... El... 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 el blocter igual es un tiro. Abajo. ¿O sea, seguir mejorando con qué? Ah, con teclado Yo lo tengo para 20-20, wey También, pero ya cojo Pero Bocron ya se culió a 2 Está roto, está roto Tenemos gente abajo Arriba de mí, arriba de mí No tengo nada tampoco, wey O sea, arriba tienes un chapi Sí, 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 me pegaron con 2 women, wey Me hicieron un barco Está roto, wey Está roto este cabrón Atrás, atrás, atrás Yo no puedo hacer más, wey No puedo hacer más, wey Es un tiro, es un tiro Güey, yo solo Yo estoy con mi puta P-20-20 nada más, wey Yo le di una patada a la hora, wey Bueno, te dejaron un tiro Aquí, 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 un knock ahí Es un tiro Tienen, no tienen pilas, wey Voy a tomar el portal, Trajix, eh ¿Ya está bueno? Sí, sí, dale, dale Laser ¡F He matado a mi amigo Yo 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 mhm Yo pero que de ustedes están listo al otro lado No estoy yo, estoy yo Na estamos mal aquí, güey Vamos a irnos para acá, Riggs Aquí un Kravir Ok, yo lo agarro, yo, 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 yo ¿Qué vas a tirar, chito? Winkman Ok Sí, crack, ya te vi, crack, sí, ya te vi, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar Estoy arriba ya, ¿eh? Siento que me cubran, güey, estoy solo No, estoy contigo, estoy contigo No, 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 no Para que sepan Podemos subir o ya no Esa nadie, está nadie, estoy confiado Le llego otro equipo, le llego otro equipo 152 en el aire a la lifeline Abajo, abajo 155 acá Aquí se bugue el audio bien cabrón, ¿verdad? Sí, sí, sí Ojito, el mago Martín, que si me la rifo se suscribe Ojito, ojito ¿Más gente? ¿Dónde? No, 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 no Abajo ese A la derecha A la izquierda Una bala, una bala a la perra esa de la Horizon El, 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 el Bloodhound igual hace un tiro Abajo Tiraron? Tiraron El Bloodhound está aquí, el Bloodhound está aquí Está un tiro Tirado Oh, no, te salió a ti Vamos a llegarle volando a 3x Elves van a pensar que estoy solo, eh Ahí ande, estoy marqué, ande, lo marqué ahí uno y los otros están detrás, eh Ok, ya estoy yendo Uno solo ahí, eh Sí, uno solo, un Gibi Ahí ya estamos en zona Ahí están allá, están allá, eh No, 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 no ¿No tienes portal? No, 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 en 20% Lo que voy a hacer es una jugada hacia acá, manito El Bloodhound se bajó hacia mí El Bloodhound se bajó hacia mí Está aquí abajo el Bloodhound Le tiró a Portaluna Ya me vino por acá, ya le gané la espalda a todo este morra Verga, verga, ya me vieron Si pueden subir, suben en putiza Estoy aguantando, estoy aguantando todo lo que puedo Tiró uno Tiró otro Estos son los Ya,lls los No, wey, metí unos craves Bien cerdos, pa